Hola, hola chicas, ¿cómo están? Esta semana tenemos en Lengua y Literatura nuevos videitos para que sigamos aprendiendo. Esta vez tenemos lo que es en el área de Lengua y Literatura, mapa de palabras. Vamos a conocer de qué trata este mapa de palabras y en qué nos va a ayudar. Primeramente, el mapa de palabras es un organizador que va a facilitarnos la comprensión lectora. Para que nosotros podamos armar este mapa de palabras, debemos de tomar en cuenta algo importante, que es esto que tengo aquí, donde dice para utilizarlo. Debemos identificar palabras cuyo significado no conozcamos y podemos relacionar también la palabra con alguna imagen. Ahora sí, para que nosotros tengamos este mapa de palabras, primeramente tenemos que tener una lectura. Para que en base a la lectura podamos armar este mapa de palabras. Esta lectura, después de que nosotros la hayamos realizado, debemos de darnos cuenta si hay alguna palabra desconocida. De esa palabra desconocida es que va a partir nuestro mapa de palabras. ¿Qué tengo que hacer primeramente? A esa palabra yo voy a buscarle su significado en el diccionario para luego poder armar este mapa de palabras. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo, donde encontramos que está organizado en base a la palabra, a la definición de la palabra que yo no conocía. Aquí tenemos, la palabra viene a ser cuantioso. Su definición grande en cantidad o número. Esa es la definición de la palabra que encontré en mi lectura, que desconozco su significado. Luego de eso, hemos encontrado un sinónimo de esta palabra, de la palabra principal. El sinónimo de la palabra cuantioso quiere decir abundante o numeroso. Luego encuentro un antónimo. Y el antónimo de la palabra cuantioso es escaso o poco. Miren cómo nosotros hemos podido ir armando con este mapa de palabras. Mi palabra principal, que desconocía el significado, he encontrado un sinónimo y un antónimo. Para yo poder, de forma organizada, formar mi mapa. Al finalizar de esto, yo he podido colocar, o mejor dicho, en el ejemplo, han podido colocar una imagen que tiene relación con la palabra que yo descubrí al inicio, que no sabía su significado, de cuantioso. Esta imagen tiene mucha relación con la palabra. Aquí podemos, entonces, darnos cuenta que, para que podamos armar nuestro mapa de palabras, es importante que primero realicemos la lectura, como les había indicado. Luego de realizar la lectura, encontramos el significado de una palabra que desconocemos. Para luego, de forma organizada en el gráfico, encontrar un sinónimo, un antónimo. Y al finalizar, poder encontrar una imagen que tenga mucha relación con este significado de la palabra que encontramos primerito al hacer la lectura. Luego de eso, podemos ya armar nuestro mapa de palabras. Súper, súper fácil, ya que nosotros hemos podido conocer lo que son los sinónimos y los antónimos, entonces, se nos va a hacer súper fácil el trabajar en nuestro texto con las actividades en relación a esta clase. Nos vemos, mis chicos, y a encontrar alguna palabra desconocida en alguna lectura para que podamos trabajarla en clase. A ver cómo armamos nuestro mapa de palabras. Nos vemos.